La actualidad es noticias Y las noticias están En canal JJRD32 Música 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 Y ahí ya. Sube las manos, Héctor. Bien. Sale de ahí, sale de ahí, vuelve. Sube las manos, ¿vale? Sale de ahí. Bien. Ya va, para el otro lado. Eso. Bien. Lo he visto. No. ¡Bota la mano! ¡Bota y tira! ¡Bota! ¡Bota y tira! ¡Bota y tira! ¡Bien! 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 ¡Ahí tienes que tirar! ¡Tú no te vayas para atrás siempre! Tienes que estar encho y voy hacia los lados. ¡Eso! Cuando así la cintura tienes que tirar al tiro. Así la cintura para afuera, tira el artículo de tu mano, como salga, vamos, vamos con él. Bien, bien. Bien visto, visto. Bien, bien. Bien visto, bien, la velocidad. No te pidan para abajo, porque... Tienes que botar y tirar, porque... ¡Sube la mano, güey! ¡Sube la derecha, güey! ¡Sube la derecha, güey! ¡Sube la derecha, güey! ¡Sube la derecha! ¡No, te digo, es que se fue de producción, güey! ¡Sube la mano! ¡Sube la mano! ¡Pega, güey! ¡Ya te pilló ya, güey! ¡Vamos! ¡Sube la mano, güey! ¡Sube la mano! ¡Sube la mano izquierda, posteau! ¡Sube la derecha, güey! ¡Sale de ahí! ¡Fue la mano, Juan, que te mandan tirar puerte, mountaines a la mano! ¡Sale de ahí! ¡No, de desesperarte, sale de ahí! ¡Sale de ahí! ¡Sale, mueven! ¡Sale, mueven! ¡Sale la derecha, Juan, se le hagan la cintura! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bien! ¡Al día! ¡La cintura fue la que es para afuera! ¡Vamos! ¡No te quedes parado! Te quedas parado y te vas a ayudar. ¡Bien! 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 ¡Así! ¡Te mueve! ¡No! ¡Sube las manos! ¡Sube las manos! ¡Sale de ahí! ¡Sale de ahí! ¡Sale de ahí! ¡Sube las manos! ¡No las bajís! Por eso tenía que dar todo un golpe, mami. Tápate, tápate, güey. Tápate, güey. Bien, así, viste, tu cintura, eso, de eso se trata. No, encima, siempre, eso, eso, viste, bien. Que ahí tiráis, con las manos bien puertas, pues, hombre. La derecha no la va a quitar por nada del mundo, güey. Tiempo, no, 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 no. ¡Adiós! ¡Adiós!